¿Qué es el hospital Garrahan? ¿Qué es el hospital Garrahan? No tenga que estar buscando desesperadamente donantes en ese momento y a contrarreloj para que esta persona pueda ser intervenida. Por eso hace unos días el hospital Garrahan inauguró una nueva edición de Abierto por Vacaciones, que es una campaña que busca promover la donación de sangre procurando que la cantidad de donantes no merme en estos meses de verano, un poco hablando de lo que mencionamos hace un ratito atrás. Vamos a hablar con una de las grandes especialistas en hemoterapia que tiene la República Argentina. Silvina Kuperman es médica pediatra, es especialista en hemoterapia e inmunoterapia y es jefa del servicio de hematología del hospital Garrahan desde hace ya muchísimos años. Una de las grandes referentes y una palabra autorizada para hablar en temas de banco de sangre. Doctora Kuperman, muy buenas tardes. Juan la saluda. ¿Cómo le va? Hola Juan, buenas tardes. La verdad que escuchándote veo que resumiste muy bien toda la problemática de la sangre en Argentina. Yo te agradezco mucho que lo hayas explicado tan clara y sencillamente. Es muy complicado doctora. Nosotros sabemos que el banco de sangre lo venimos mencionando aquí en el programa y venimos alertando a la gente sobre la necesidad de donar sangre porque usted lo conoce mejor que nadie. Hoy podemos estar sanos pero mañana un familiar nuestro o nosotros mismos podemos estar necesitando sangre y ahí es donde viene la necesidad de ser solidarios, de donar sangre que no es otra cosa como mencionan muchas campañas de la donación que es donar un poco de vida, ¿no? Es así. Vos lo explicaste perfectamente cuando en general lo que pasa en Argentina es que cuando uno necesita operarse o hacerse alguna intervención médica o recibir algún tratamiento de quimioterapia, los bancos, digamos, la inercia es pedirle a los pacientes que traigan donantes. El problema con ese sistema, bueno, es lo que vos explicabas, ¿no? Cuando uno tiene el diagnóstico de una enfermedad cae en una situación muy angustiante, de mucha vulnerabilidad y no tiene la cabeza para encima estar pensando si consigue donantes para poder, para que lo operen o para que lo internen. En principio es eso, ¿no? Sacarle la presión a la familia. Pero lo segundo que pasa es que cuando uno pide donantes a los pacientes ya es tarde porque muchas veces pasa que hay accidentes o hay politraumatismos o hay cirugías que en realidad pensaban que no iban a necesitar tanta sangre pero después llevan y entonces ya es tarde cuando el paciente tiene que traer la sangre. Y es por eso que hay siempre una demanda insatisfecha. En programas como los que tiene el Garrahan, en donde hay donantes voluntarios, donan sin saber para quién lo hacen, siempre hay sangre en el banco porque la sangre está esperando al paciente y no al paciente a la sangre. El problema, el problema, el gran problema es en esta época. ¿Y por qué? Porque la sangre se vence. Ojalá pudiéramos estoquearnos o tener inventarios enormes, entonces uno dice, bueno, voy a atender muchos donantes y voy a estar lista para los feriados de las fiestas o de Pascua o de Carnaval. Como la sangre se vence, las plaquetas solamente duran cinco días, necesitamos donantes todo el tiempo, todos los días. Podemos parar de atender y de fabricar, digamos, esos componentes de la sangre que necesitan nuestros pacientes. Este momento en particular, junto con el feriado de Carnaval en febrero y el feriado de Pascua en abril o a fin de marzo, son los momentos más críticos en todos los bancos de sangre del mundo. Y me imagino también que debe ser muy difícil, porque ustedes hace muchos años, según tengo entendido, usted cualquier cosa me confirma, doctora, pero el Garrahan ha sido uno de los hospitales precursores en cambiar esta lógica que usted bien mencionaba, ¿no? Que el paciente, la sangre está esperando al paciente, ¿no? No el paciente a la sangre como ocurre por ahí en gran parte de los establecimientos sanitarios de nuestro país, ¿no? Y Juan, es como vos decís, el 45% de los donantes en Argentina son donantes voluntarios, el resto son donantes de reposición, eso que le pedimos a los pacientes. Y en el Garrahan, en el año 2021, cumplimos ya 10 años de este programa, en donde nunca más les volvimos a pedir un donante o un paciente. Y lo podemos obtener, bueno, en parte por personas como vos, que nos ayudan a difundir y nos ayudan a explicar la importancia de la donación de sangre, porque en realidad no es falta de solidaridad. Nosotros, imagínate que nos podemos abastecer de donantes voluntarios, así que recontra demostramos que la comunidad es solidaria y que viene a donar. Muchas veces es falta de información, ¿no? Es decir, bueno, no sabía que siempre hace falta sangre, no sabía que podía ir a donar, yo pensé que solo había que ir a donar cuando me convocan porque alguien lo necesita. Entonces, esto que vos nos estás ayudando a difundir es súper importante y mucho más ahora. ¿Cómo logra, doctora, el Hospital Garrahan? Para que la gente pueda conocer, ¿no? Abastecerse, ¿no? Para que cada paciente tenga su donante, como para que cada paciente tenga, como usted mencionaba recién, ¿no? Para que la sangre esté esperando al paciente, ¿no? Ustedes me imagino que deben llevar adelante distintas campañas, como por ejemplo esta de Abierto por Vacaciones. Sí, Abierto por Vacaciones es una de las modalidades que tenemos y en todo el año lo que hacemos es hacer campañas de donación fuera del hospital. Vamos a las universidades, a las empresas, a municipios, a clubes, hay gente voluntaria, líderes comunitarios que organizan en donde estudian, donde trabajan o en el club una colecta, convocan a donantes, el Hospital Garrahan se traslada y nos vamos con el personal, con el equipamiento, con los insumos y reproducimos un banco de sangre donde sea. No sé, puede ser en un parque, puede ser, yo te digo, en un aula o en una oficina. De esa forma, atendemos a los donantes y nos traemos la sangre para transfundir a los pacientes. En esta época del año bajan las colectas y es por eso que tenemos este programa que se llama Abierto por Vacaciones. Las personas, lo único que tienen que hacer, porque además obviamente necesitamos que vengan conturnos, porque más en esta circunstancia de pandemia cuidamos todos los protocolos para que no haya mucha gente dentro del banco de sangre, para mantener la distancia óptima, bueno, les brindamos los cuidados de seguridad, ¿no? Y entonces hay que entrar a la página del Garrahan, que es www.garrahani.gov.ar y ahí enseguida cuando entran van a ver el link de donar sangre en vacaciones. Toman un turno, les voy a llegar después, bueno, la confirmación de la toma de ese turno y los esperamos en el hospital. Doctora, buenas tardes. Mariela habla, ¿cómo estás? Hola, Mariela, buenas tardes. Quería preguntarte el tema de ser voluntario. ¿Qué requisitos? Porque mucha gente a veces piensa que es como, hay ciertos mitos, ¿no? Que el peso, que si tuve hepatitis de chiquito, si no, si me hice un tatuaje, un piercing. Desmitifiquemos un montón de cosas que sí hacen posible que una persona cumpla los requisitos necesarios para ser voluntario y se pueda acercar a estas unidades, como vos bien decís, que no están solos, funcionan en el Garrahan físicamente, sino en cualquier lugar que se establezca de acuerdo al programa de ustedes. Sí, está buenísima esa pregunta porque, bueno, hay bastantes mitos. Lo cierto es que la mayoría de las personas que están sanas pueden ser potenciales donantes de sangre. Tienen que pesar más de 50 kilos, tener más de 18 años, no haber tenido alguna enfermedad grave, por ejemplo, no haber tenido una enfermedad del corazón, del hígado, del pulmón, no haber tenido cáncer, pero la mayoría de las personas puede donar sangre. Lo que vos mencionaste es que una persona que hizo un tatuaje, una acupuntura o piercing, tiene que esperar un año. Si una persona tuvo hepatitis antes de los 11 años, puede donar sangre. Es decir, cualquier persona que seguramente antes de los 11 haya tenido una hepatitis tipo A, puede donar sangre sin problema. Una persona que tiene hipertensión y que está tomando medicación para la presión, puede donar sangre. Nosotros la recibimos, le tomamos la presión, le tomamos la temperatura. Le tomamos un pequeño examen físico para asegurarnos que las personas que vienen están en buenas condiciones de salud y que no les va a producir, digamos, ningún inconveniente la donación de sangre. Otra cosa importante es que es fundamental desayunar, almorzar, comer todo lo que se ingiera habitualmente y después venir a donar sangre. La verdad que todo el proceso de donación, desde que el donante llega al banco de sangre o una colecta, hasta que se va, no es más que una hora. Mucho más ahora que los donantes vienen con un turno. Entonces, el flujo de atención es mucho más rápido. Algo que les quiero contar es que nosotros vamos a atender a nuestros donantes 31. Son fechas, digamos, bastante, como le explicaba Juan, muy críticas. Porque hay muchos feriados y porque la sangre se vence. Entonces, decidimos, atendimos el 24 y vamos a atender el 31. Con lo cual, hay turnos disponibles en nuestra web. Y el sábado 2 también. Bueno, estamos todo el tiempo muy pendiente de nuestro inventario. Recién yo estaba hablando con el hospital y hay pacientes que se siguen transfundiendo. Así que, bueno, que los que no estén en Buenos Aires o los que no puedan venir al Garrahan también se acerquen a los bancos de sangre o a los hospitales que tengan cerca. Doctora, nosotros hace un tiempo atrás visitamos el Garrahan, hemos donado sangre. Y nos explicabas en ese momento, pero bueno, la audiencia se renueva, las funciones de esa extracción de sangre. No tan solo es la sangre en sí, sino que sirve para muchísimas cosas más. Bien nombrabas recién plaquetas, plasma. ¿Nos podrías explicar qué funcionamiento tiene una vez que se extrae la sangre? Sí. La verdad que cuando una persona dona sangre, decimos que salva tres vidas. Y en el Garrahan más, porque una donación, como va a pacientes muy pequeños, quizás una sola donación la podemos fraccionar en varios pacientes que se pueden ver beneficiados con una sola donación. Cuando una persona dona una unidad de sangre, obtenemos distintas células, ¿no? Y también plasma. Obtenemos las plaquetas que básicamente sirven para los pacientes que tienen enfermedades de la sangre o, por ejemplo, pacientes que se trasplantan de médula ósea o pacientes que están pretrasplante de corazón, ¿sí? Entonces necesitan sus plaquetas para la coagulación y para, digamos, para mantener su estatus, digamos, de la coagulación y no sangrar cuando las médulas no funcionan. Los glóbulos rojos que sirven para oxigenar los tejidos y el plasma. El plasma también tiene factores de la coagulación, pero también una parte del plasma se va para hacer unos medicamentos que son vacunas o lo que llamamos hemoderivados, proteínas, inmunoglobulinas. Se van a la Universidad Nacional de Córdoba para que Argentina produzca propios hemoderivados. Con lo cual, la ayuda de un solo donante es enorme y creo que tu pregunta está genial porque no muchas veces se tiene conciencia de que no solo se está ayudando a un paciente. Nosotros tenemos de alguna forma la posibilidad de saber dónde va todo eso y de conocer fehacientemente que los donantes salvan vidas y que traen mucha tranquilidad a la familia. Durante este año tan difícil como no había pasado nunca, ¿no? Todo el tiempo estaban pendientes los cirujanos y los médicos que hacen trasplantes. Si en el banco de sangre había sangre. Porque si no hay sangre no se puede trasplantar un hígado, un corazón o un riñón. Y entonces uno piensa, es tan difícil, ¿no?, tener órganos disponibles, que una vez que se tiene un órgano o una médula, no tener sangre, siendo que es tan sencilla la donación, no es una situación que nos ponga bien todo lo contrario, ¿no? Buenas tardes, doctora. Cristian la saluda. ¿Cómo está? Hola, Cristian. Buenas tardes. Una duda puntual que tengo en cuanto a los requisitos es el tema del tiempo que tiene que pasar entre una donación y otra. Porque tenía entendido comúnmente que era cada seis meses que uno podía donar. Pero me he acercado a donar sangre y me dijeron la última vez que podía volver a los dos meses, lo cual me generó cierta incertidumbre. No sé si por la cuestión de que hay por ahí menos oferta de sangre y por eso están acotando los tiempos, ¿usted podría especificarnos cuánto es el periodo ideal? Sí, está buenísima esa pregunta. No todos los bancos, lamentablemente, tenemos los mismos criterios de aceptación de los donantes. Nuestra ley, nuestras normas dicen que podemos donar cada dos meses. Sin embargo, nosotros vimos que cuando tal es la frecuencia de donación, los donantes pueden tener un poco de anemia por falta de hierro. Y nosotros le sacamos muy, muy frecuentemente, como cada dos meses. Y eso, digamos, hay mucha bibliografía que lo avala. Entonces, el Garrahan, tomamos la decisión hace muchos años de aceptar a las mujeres con un intervalo de seis meses. Porque las mujeres son las que tienen más probabilidad de tener esta anemia por falta de hierro. Y a los varones, tres veces por año. Es decir, una vez cada cuatro meses. Solo para proteger a los donantes de que no se queden anémicos. No está mal cada dos meses, pero bueno, nosotros tenemos este principio de precaución para cuidar más a los donantes. Doctora, antes de cerrar la nota que, la verdad, siempre tan clara para expresarse y comunicar, para concientizar a la gente sobre la importancia de la donación de sangre, nosotros en este programa siempre le damos mucha importancia a la vocación y a los sueños. Y sabemos que usted, doctora, siempre soñó con trabajar en el Garrahan, ¿no? Era uno de sus sueños que usted pudo concretar. Y no solo eso, sino también que hoy la encuentra siendo jefa del servicio de hematología del hospital. Pudo desarrollarse y convertirse en una referente en materia de banco de sangre en la Argentina, ¿no? ¿Qué le diría por ahí a esos chicos, esos jóvenes que hoy la están escuchando y que hoy pueden verla convertir en una verdadera referente social para poder, en materia hoy, puntualmente en su caso, con una causa muy puntual, que son los bancos de sangre en la Argentina, ¿no? ¿Qué le diría por ahí a esos chicos que hoy están buscando su vocación y están pensando en estudiar medicina? Bueno, yo esto de perseguir los sueños es una frase bastante trillada, ¿no? Pero uno, lo primero que tiene que tener es poder encontrar dentro de uno cuál es ese propósito, esa pasión, eso que te hace, no sé, vibrar un poco. Y a veces, viste, cuando uno hace algo que le gusta es como que el tiempo se detiene. Y entonces hay que encontrar ese estado en el que uno, no sé, al que le gusta bailar, al que le gusta cantar, al que le gusta estudiar medicina, ese estado en el que no importa otra cosa y en ese momento uno pone toda su atención plena en aquello que lo conmueve. Mi segunda reflexión es que es muy importante tener gente, digamos, modelos de rol. Uno no puede enamorarse de lo que no conoce. Entonces, este no es un llamado para los jóvenes, sino para los adultos que lideran, jóvenes o que están cerca de los jóvenes, que sean modelo de rol, ¿no? Que sean personas que enamoren a los otros con proyectos, con propósitos, con conocimiento. Y el segundo llamado, y también creo que es para nosotros, ¿no? Para la generación más vieja de los adultos es poder brindarles oportunidades, porque nadie puede soñar algo que piensa que puede ser imposible de alcanzar. Entonces, darles posibilidades y mostrarles modelos. Eso creo que sería mi reflexión. Doctora, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Vamos a estar en contacto y siguiendo, obviamente, la causa de Bancos de Sangre, como lo venimos haciendo sábado tras sábado aquí en la radio. Y bueno, muy feliz comienzo de año, doctora. Igualmente, muchas felicidades, cuídense mucho. Les agradezco la posibilidad de poder conversar sobre esto un sábado a la tarde en pleno verano. Y de verdad los invito a que vengan a donar al Garrahan. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, doctora. Gracias, felicidades. Igualmente. Pasaba la doctora Silvina Kurperman. Ella es médica pediatra, especialista en hemoterapia e inmunohematología y jefa del servicio de hematología del Hospital Garrahan.